Soy Ignacia Oriondo de Yalí, pero hace mucho tiempo, hace como 30 años, vivo aquí en Medellín. Yo estando muy joven me fui para Medellín y tuve mis hijas ahí en Medellín. Entonces, él se vino, nos vinimos para por aquí y estuvimos para la minca en la Alondra. Por ahí vivimos como 14 años y ya después ya vendimos por allá y ya nos vinimos para acá. Yo vivo aquí en Medellín casi desde que funcionaba en Ingenio. He sido una trabajada ahí en el Ingenio cuando funcionaba en Ingenio y ya pues nos quedamos por aquí. Después de eso nos fuimos otros 7 años para la finca y ya vendimos la finquita, ya me vine, ya me arraigué el tobaquilla hace 22 años. Nosotros nunca nos dieron el estudio porque nosotros fuimos mucho en la casa, fuimos 12 hijos. Entonces mi papá jornalía para no la comía, entonces nosotros no tuvimos estudio. Yo aprendí lo básico, leer y escribir, pero así como de cuenta mía pues así lo básico y ya y así aprendí a coser también porque mi mamá nos hacía ropa en la mano. Entonces yo que tenía 7 años yo la ayudaba a ella a coser, ella cortaba y yo cosía y a mí me gustaba eso. Mi mamá pues sabía cortar, ella sabía cortar, lo que es que ella no tenía maquinita, nosotros cosíamos con una lámpara de petróleo a pura mano, aguja. Cuando ya tuve las hijas ya yo les hacía la ropa ya en la mano hasta que me consiguió una maquinita peal y ya ahí las hacía la ropa a ellas. Yo les hacía jeans en la mano repisado, les hacía vestidos de boleros, de todo lo que se me venía a la mente. Yo pequeñita las vestía como, yo veía por ahí una niña con un vestido y yo lo reparaba bien y me lo grababa a la mente y yo vi y compraba la tela y mi madre lo hacía a ellas, de una y me quedaba grabado. Me tocó de segunda, sino que cuando nos venimos de la finca yo tenía una yegua, entonces vendí la yegua y con esa yegua compré la primera maquinita, que era el peal. Y yo ya cosía, pues ya le cosía a la gente ya porque ya tenía máquina, entonces ya tenía con qué coserle a la gente y ya. Ah, que hacerme un vestido como el que tiene tu niña y yo ya lo hacía. ¿Que me vas a hacer un blue jean? Y yo, ah, venga, yo lo hago. Y así aprendí, así le cosía a la gente. Yo estando muy niña yo quería ser mujer policía, eso era lo que a mí me gustaba hacer. Yo quería ser mujer policía, pero como la pobreza y las circunstancias que nos crearon no nos dio, porque para eso tenía que tener un estudio, que tener moda, entonces, bueno, la cosa se plantó ahí. Ya cuando ya empieza a coserle a mis hijas, ya yo no, a mí me gusta la moistería, me gusta la moistería. También me gustaba trabajar con construcción. Me gustaba mucho la construcción, pero el papá de mis hijas no me dejó avanzar en eso porque tenía un arquitecto que me enseñaba. Y él dijo que no, porque yo no debía estar donde había nombres, porque eran demasiado celosos. Entonces, por ahí se me plantaron mis sueños. Me quedaron frustrados ahí porque él no me dejó. Y la policía no puede, pues, por la situación económica. Entonces, yo ya, bueno, entonces me pongo a coser que me gusta también. Y con esto, cuando yo ya estaba de vuelta, ya dije, yo ya con esto ya me gano la comida. Yo cuando empecé a trabajar así, como ya trabajaba, me tocaba trazar el escondido de él, porque él no me daba a trabajar. Él decía que yo no podía trabajar porque si yo trabajaba, yo no iba a estar en el control de él. Entonces, yo cuando él se iba para el trabajo, yo hacía una blusa, una falda y yo escondía los retazos, guardaba todo para que no se dieran de cuenta. Y ya después, entonces, y en la práctica, yo la guardaba. Que mi mamanita, alguna cosa, yo a lo escondido le daba. Porque mi mamá subió el azúcar y mi mamá tuvimos que muchas dificultades con la salud de ella. Entonces, nosotros le colaboramos. Ah, que mi mamá necesita, era una cita en internista, pero mamá, ayudarle entre tres que la llevábamos. Entonces, ah, bueno, yo tengo aquí tanto guardado, venga. Yo le paso y se le llevaba la cita fuera por los pasajes, para los medicamentos, para lo que fuera. Entonces, yo trabajaba y guardaba la práctica para ayudarle a mi mamá. Y le daba el estudio a mis conocías. Los clientes ya sabían, porque yo le conocía a gente muy, muy amiga mía y sabían cómo era él. Entonces, ellas venían cuando él no estaba, cuando estaba aquí, entonces se pasaban de paso, después volvían. Y ya, ah, ¿qué me vas a establecer? Ah, yo le hago y le entrego tal día. Ah, bueno, entonces pasaba. Cuando venían a reclamarle, lo veían aquí, entonces seguían, después venían por ella y así. Pero fue muy duro arrancar así, porque uno arrancar es muy maluco. No trabaja uno como con la misma confianza, con la misma libertad. En cambio, ahora sí puedo trabajar como, con la ayuda de Dios, con lo que yo quiera y con la libertad que necesito. Y ya después ya me conseguí ya la de motor y ya después me conseguí esta plana y así, y voy yendo. Pero gracias a Dios, sí pues tengo la forma de ganarme, me sustento yo misma, de no depender de nadie. Y trabajo, me trabajo con mucho amor porque me gusta mucho. Gracias al Señor me dio esa inteligencia de yo, como de yo aprender de cuenta mía, porque yo nunca ni una escuela para moda, ni para nada, yo no estudié para nada. Yo todo lo aprendí de cuenta mía. Yo creo que cuando a uno le gustan las cosas o cuando se le van a dar a uno, se le dan. Yo hace por ahí como 18, 20 años le trabajo a ellos. De todos los, pues ellos me traen la moda y yo le hago lo que ellos me traigan. A mí me buscó Doña Lucía, una señora que cosía por allí, por al frente donde Rubén Pino, que a ella le llegó un trabajo muy grande y como ella era pues ya sentada aquí, entonces la buscaron y entonces ella no alcanzaba el tiempo para hacer los tontos míos que si le iba a colaborar. Y yo le decía, pues me explica cómo es. Y yo le colaboro y hacemos una muestra a ver si le queda bien. Entonces le hice la primera muestra y le quedó bien. Entonces me dijo, ah, no, yo necesito que me haga tantos, ¿cuántos le hice? Como 50. Necesito que me haga estos y estos y estos y para que lo hagamos entre las dos. Y ya listo. Entonces Lucía quedaron bien y ya me siguieron buscando a mí, porque ya la señora después el tiempo se fue, entonces ya me siguieron buscando a mí para hacer los trajes. Después ya me recomendaron con Luis el de Yali y también le he conseguido usar el de Yali los trajes de él, que para tango, que para banda, que para todo. Bueno, le he conseguido a él muchos trajes. Me parece que es imposible que yo los hice. Y yo, oye, ese traje tan bonito, si me hice yo, si es verdad o es mentira. Sí, es como los de María Paula, yo la vi y yo, María Paula, como que vamos a con los vestidos, esos vestidos son los que yo le hice. Le parece, no, como imposible, pues que uno hace eso, ¿cierto? Pero uno sigue, pues uno corre con comienzo, entonces uno sabe que sí, que sí los hizo. Los trajes de María Paula me los hice en blanco y él las usan, los hice en un día. Yo me adelanté a las 4 de la mañana, los corté, a las 8 ya los tenía cortados y yo me puse al malo. Y yo, como a las 7, Yali y Andrés, ya están listos los trajes de María Paula para que venga y se los pruebe. Ya. Yo, digamos, en tiempos así fríos, yo puedo hacer un vestido hasta en dos o tres días, desde que yo no tenga mucha costura. Pero si tengo mucha costura, ya le digo a la gente, denme 8, 15 días o 20, ya depende del trabajo que yo tenga, ¿cierto? Y que hay cosas muy complicadas, que uno que hoy no le yo para cortarlo, entonces mañana de pronto se me va para cortarlo. Entonces yo cuando no hay tan complicados, pues entonces me ayurujo, me levanto por la mañana, a las 4, 5 de la mañana y me pongo y lo primero que hago es cortarlo, que tengo la cabeza fría, que estoy descansada, entonces lo corto y ya después lo armo. Cuando ya hago los quehaceres de la casa, yo ya lo armo y me queda bien. Un día normal mío, yo me levanto para las 6 de la mañana y me acuesto para las 9, 10 de la noche. Es un día normal. Cuando estoy en carrera, me toca amargar a las 4, levantarme a las 12, 1 de la mañana me acuesto, pero cuando no, entonces yo siempre pues trato de acosarme para las 9, 10 de la noche, para poder descansar. Y a las 6 ya me levanto, arreglar la casa, ya que a lavar pues que va a hacer la comida para poder me poner a trabajar. Para las 9 de la noche ya me pego en la máquina. Otras veces me levanto y corto y hago los destinos y ya me pongo a acosar. A mí no me duele la cintura, ni me duele el cerebro, ni nada. Únicamente a veces me canso de estar sentada, pero a mí no me duele, de los años no me duele nada así, no. No sufro así como de esos dolores, como que hay gente que, ah, que yo cozo media hora y que yo, ah. Yo me siento en esta máquina, pues me puedo sentar a las 6 de la mañana y me pararé de la noche y a mí no me va a cansar eso ni en la cintura ni en el cerebro. De los años porque yo tomo, pues me cuido bien, me tomo mucha vitamina y me pongo vitamina y todo para no agotarse. Pues de pronto uno sí piensa en mi hermana el trabajo. Vino que entre más días llega más. Entonces se pone una fija. Se pone uno que no sabe qué hacer. Ay, pero es que a las clientas baradas. Yo tengo clientas aquí en Vegachí de hace casi 40 años. Mi primer clienta que tuvo fue la mamá de Gladys, Gladys Hill. Entonces yo imagíné que yo le conseguía a Ángela María de que Ángela María tenía como 5 añitos. Entonces a mí me a ver dónde le digo, pero cómo la voy a botar viendo que han sido clientas de toda la vida, que gracias a ella yo me he podido sostener. Porque uno no es egoísta del trabajo, de lo que le llega a uno aquí no se sostiene. Entonces yo no, yo no puedo tampoco botar a la gente, pues todavía gracias a ellos tengo ánimos de trabajar. El tiempo me iba a descansar, es muy poquito. Yo de pronto, semana santa, dos o tres días. Y por ahí de vez en cuando saco un domingo, un rato, porque los sábados y los domingos viene mucha gente del campo que arreglame este pantalón, que entubáme, lo que cuéme, le bota, que ve este vestido para que me lo cojan. Entonces yo, pues no me gusta como dejar la gente varada. Entonces yo trabajo casi diario. Yo me imagino de pronto, ay, me voy a hacer una blusa de tal y tal manera. Bueno, la corto, me la hice y me quedo bonita ya. Yo no, para mí casi no, o sea, no busco moda así de no. Yo me la invento yo misma. En esta modestaría es muy difícil una vez trabajarle a la gente porque hay gente que se busca en una moda en internet y yo quiero que me haga un vestido así igualito. Pero si el cuerpo no se presta no le va a quedar lo mismo. Yo le digo, mami, a mí me da mucha pena, yo lo hago a la medida de su cuerpo. Si se acomoda con él bien, porque ya me dice, ah, que sí hágamelo así. En esta moda, pero que a la medida de mí yo hago y, ¿no? Entonces lo hago. Porque no es lo mismo una persona delgada y que tenga cintura a una persona gruesa. A mí me buscan como por iguales partes, porque tengo muchos clientes que me traen ropa para arreglar y me esperan uno o dos meses y les toca para que le arregle la ropa, porque no la llevan a otra parte. Pero para hacer ropa me buscan en demasiado. ¿Qué? Porque yo me busco un vestido que no me queda bueno, que tengo que mandarlo a arreglar, que no es que usted me lo haga a mi medida y que la tela no me gusta. Entonces consigue la tela al mal modo de ello y yo lo hago. Digo que depende de cómo uno trabaje. Porque yo mandaba a mucha gente de aquí para otras partes. Ah, que me añano la tela, que la ropa no me quedó como era, que tal cosa, que vea. Uno recomienda a la gente, pues a veces manda para otra parte, pero uno no sabe cómo trabaja la gente. Lo más difícil de esta tarea es que a veces le traen a uno las cosas como muy sobre el tiempo. Entonces eso es como lo difícil, porque a uno se pone que no sabía quién hacerle primero, a quién le va a quedar mal. Bueno, es cierto. Eso es como lo más difícil que yo veo, que la gente quiere como que todo sea como para allá. No se miren como con el tiempo, que si le cambia el tiempo, que tendrá más compromiso adelante o que no. Ah, yo necesito que me haga esto para ahora o para mañana. Pero uno le pregunta, no, usted cómo usted trabaja y no que llegan así. Entonces lo difícil es como uno bregarle como a cumplirle a la gente, como que si le alcanza el tiempo a uno. Yo digo que David, porque a él le gusta eso y yo voy a bregar a ver si él sigue trabajando aquí en el municipio de Vegachí, que irlo practicando para que él aprenda más, aunque ya pues ya sabe como mucho lo básico. Y él ya es capaz de hacerse una falda de esas para bailar, ya es capaz de hacerla porque yo ya le expliqué y él sabe cómo se hace cierto. Lo único que me falta es como explicarle cómo se pega el bolero, pero yo creo que él es capaz porque me ha visto y él es muy piloso en eso. Él me dice que cuando la abuela falte, yo me voy a quedar con el entable de ella. Entonces, aunque la idea es que no le falte muy ligero, pero usted sabe, mi hija, que uno la vea y no la tiene comprada.